Música Queremos transmitirle hoy a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a los trabajadores y trabajadoras que el Partido Comunista de Venezuela está en pleno desarrollo de su 15º Congreso Nacional Congreso que como informamos en su momento se inició con las conferencias de células a partir del mes de enero de este año donde se discutieron los proyectos de documentos de línea política, de estatutos y de los informes de los organismos respectivos. Hemos venido discutiendo todos esos documentos en las distintas instancias y organismos del partido a nivel de células, a nivel de comités locales, comités regionales y hemos llegado ya a lo que llamaríamos la fase final, la fase que culminaría este 15º Congreso con lo que serían los delegados nacionales e internacionales que se han designado para participar en esta fase. Esta fase va a tener su acto de instalación el día jueves 22 de junio a las 3 de la tarde en el Teatro Cantaclaro, la sede de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela. 22 de junio que coincide y así lo decidió en su momento al discutir la fecha de la realización de esta fase congresual, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela coincide con los 191 años, con el 191 aniversario del Congreso Anfitiónico de Panamá del 22 de junio de 1826, Congreso que convocará el libertador Simón Bolívar en 1824 y queremos señalar que el Comité Central y el partido decidió esta fecha para rendirle homenaje al libertador Simón Bolívar y reivindicar lo que es una de las raíces fundamentales y esenciales de la concepción ideológica de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela que junto al marxismo-leninismo reivindica el ideario bolivariano como una de las raíces, repito, de nuestro partido. Estaremos rindiéndole homenaje al libertador con esta fecha que coincide con el Congreso Anfitiónico de Panamá y por supuesto también en esa oportunidad especial y en el desarrollo del Congreso estaremos rindiéndole reconocimiento a dos grandes bolivarianos de nuestra época, de nuestros tiempos que dieron parte de su vida y de su lucha en la reivindicación del bolivarianismo uno de ellos, nuestro camarada Pedro Ortega Díaz que luchó incesantemente a lo largo de toda su vida por difundir el pensamiento bolivariano era una de sus pasiones junto a la lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras y la construcción de un partido comunista como el que hoy tenemos y siempre mantuvo firme esta lucha hasta lograr el Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña que propuso y que fue aprobada en la Asamblea Nacional entonces este 22 de junio que es Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña a propuesta del Partido Comunista de Venezuela y del camarada Pedro Ortega Díaz entonces estaremos iniciando lo que es esta fase del Congreso la instalación del XV Congreso del Partido Comunista de Venezuela igualmente rendimos reconocimiento a otro bolivariano a otro gran venezolano como lo es el presidente Hugo Chávez Frías un hombre que en la práctica colocó en el centro del debate político todo lo que es el ideario bolivariano en la práctica impulsó e introdujo todo lo que es el pensamiento bolivariano así pues estamos rindiéndole con este acto homenaje a Simón Bolívar el libertador y reconocimientos a dos grandes venezolanos al camarada Pedro Ortega Díaz propulsor de la iniciativa del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña producto de todo el esfuerzo y la lucha por difundir el pensamiento bolivariano y a Hugo Chávez Frías venezolano, bolivariano impulsor igualmente de estas ideas queremos señalar que nuestro partido contará con la participación de 46 partidos comunistas y obreros de cuatro continentes de los cuales 25 de ellos harán presencia física con delegados internacionales de 22 partidos y de 21 países igualmente ya se han recibido 24 mensajes de distintas formas han llegado al Partido Comunista de Venezuela que también las haremos públicas a través de los distintos medios y que estarán participando en este congreso que contará repito con la participación de estos 43 partidos y con la participación de 385 delegados nacionales que han sido designados por nuestros organismos celulares nuestros organismos locales y regionales y que participarán en esta discusión nacional en la materia que hemos señalado la actualización de nuestra línea política en lo que es la reforma de los estatutos del Partido Comunista de Venezuela en el informe de nuestro comité central y un cuarto punto que tiene que ver con todo lo referente a acuerdos y resoluciones que saldrán de nuestro décimo quinto partido queremos señalar que aparte de ese momento inicial del congreso de esa fase del congreso previo a ello el instituto Bolívar Marx realizará el segundo seminario ideológico internacional donde se ha denominado vigencia de Lenin a 100 años de la revolución socialista como ustedes saben nuestro congreso ya hemos dicho coincide con los 191 años del congreso anfiteónico de Panamá pero también coincide con una fecha histórica para los trabajadores y trabajadoras para los revolucionarios y especialmente para los comunistas del mundo coincide con esa revolución de obreros y campesinos obreros, campesinos y soldados que por primera vez lograron la toma del poder en Rusia y que por supuesto abrió cause a lo que fue posteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el Partido Comunista de Venezuela rinde homenaje igualmente en este congreso a esa gran revolución socialista de octubre y se está realizando ese seminario internacional el día 21 de junio previo a la instalación de nuestro congreso donde se discutirá entonces hoy la vigencia de Lenin las propuestas de Lenin en su momento todo lo que significó la URSS y los aportes los grandes aportes que diera la URSS para la humanidad queremos señalar que también estos delegados internacionales y el movimiento popular realizará un acto público la tribuna antiimperialista eso se realizará el día sábado en la plaza Bolívar allí contará entonces con estos delegados internacionales donde expresarán la solidaridad con el movimiento popular con las luchas antiimperialistas a nivel mundial y queremos entonces invitar al movimiento popular invitar al pueblo de Caracas a que participe y que esté presente ese día sábado ese día sábado 24 en la plaza Bolívar para que por supuesto entonces pueda escuchar e intercambiar con estos delegados internacionales y nacionales que allí tenemos son las actividades que hemos venido desarrollando y que se desarrollarán queremos señalar se me había pasado esto queremos desarrollar que igualmente en honor a ese congreso anfiteónico de Panamá allí estará interviniendo por supuesto nuestro camarada secretario general Oscar Figuera que tendrá la intervención central y tenemos un invitado especial en esa en esa instalación que es el secretario general del partido del trabajo de Panamá que es el camarada Moisés Carrasquilla el partido del pueblo de Panamá Moisés Carrasquilla estará presente en honor al congreso anfiteónico de Panamá bueno esto es lo relativo al congreso al decimo quinto congreso que se estará realizando del 22 al 25 de junio en Caracas decimo quinto congreso del partido comunista de Venezuela que lo antecederá por supuesto el segundo seminario ideológico internacional como ya hemos dicho segundo lugar queremos denunciar la criminalización de luchas laborales que se vienen dando especialmente en la empresa productora el símbolo compañía anónima esta empresa es la que fabrica las galletas Puig eso queda en tejerías en el estado Aragua están presos en estos momentos se han detenido 25 trabajadores acusados de hurto y de boicot a la producción entre ellos el secretario general del sindicato de la empresa que se encuentra preso el patrono de la empresa está utilizando cuerpos de seguridad especialmente el CICPC para amedrentar y chantajear a los trabajadores que han venido enfrentando y denunciando todo lo que tiene que ver con enfermedades ocupacionales que se han dado en la empresa se han denunciado 245 enfermos producto del trabajo que vienen desarrollando hay de 730 trabajadores nosotros entonces demandamos que se investigue esta situación en primer lugar que se investigue esta denuncia y que por supuesto se tomen las medidas pertinentes para que se liberen a estos 25 trabajadores y trabajadoras que lo que han hecho es defender el derecho de sus compañeros en esa empresa y hoy están siendo amedrentados y están siendo chantajeados por el patrono de la fábrica de galletas Puig queremos señalar en tercer lugar lo referente a la asamblea nacional constituyente el partido comunista de venezuela demanda del consejo nacional electoral que se publique todo lo referente al cronograma electoral a la asamblea nacional constituyente elecciones previstas para el 30 de julio tal y como lo anunciara el consejo nacional electoral máximo ente comercial de nuestro país hoy existen confusiones dudas no hay claridad en torno a la ruta electoral se ha anunciado que estarían ya públicos los nombres que han sido admitidos como candidatos y candidatas previo entrega de los recaudos hasta el día de hoy no se conocen cuáles son los nombres de los candidatos y candidatos a la asamblea nacional constituyente y eso por supuesto coloca en desventaja a un conjunto de organizaciones al partido comunista venezolano y a un conjunto de organizaciones que hemos venido trabajando que hemos venido articulando para participar en la asamblea nacional constituyente nosotros como ustedes saben hemos dicho en distintas oportunidades el partido participará en la asamblea nacional constituyente hemos inscrito candidatos en todos los municipios del país en el ámbito territorial en el ámbito sectorial igualmente hay candidatos en cada uno de los subsectores que se han planteado sin embargo esta situación de no conocer el cronograma electoral de no conocer hasta el día de hoy no se ha hecho público todo lo referente a las candidaturas a los candidatos y a las candidatas eso indudablemente nos lleva a pensar y a repensar la pertinencia de participar en estas elecciones es fundamental es indispensable que hoy se tomen acciones para que haya claridad en todo lo referente a la ruta electoral al cronograma electoral igualmente queremos señalar e informarle al pueblo venezolano que hasta el día de hoy no se han dado las reuniones en el seno del gran pueblo patriótico Simón Bolívar que hemos demandado en distintas oportunidades y queremos señalar la orientación que se le ha dado a toda la militancia del partido comunista de Venezuela en todo el país ningún militante de nuestro partido formará parte de comando electoral distinto al que haya planteado la dirección nacional del partido comunista de Venezuela no está planteado hasta ahora comandos electorales unitarios en vista de que no se han dado las reuniones no se han dado las articulaciones para discutir distintos aspectos que nosotros hemos señalado como lo es todo el tema de las propuestas programáticas como lo es el tema de las candidaturas unitarias y por supuesto a partir de allí la conformación de comandos electorales unitarios como eso hasta ahora no se ha dado la orientación que hemos que ha dado la dirección nacional del partido a toda la militancia es que nadie participa en comandos electorales distintos a lo que es referente a las direcciones regionales y locales de nuestro partido del partido comunista a nivel nacional entonces es la orientación que queremos señalar se han invitado camaradas a formar parte del comando Zamora que ha creado el PSU en distintas regiones y la orientación es que ningún militante puede ser parte del comando Zamora ni puede ser parte de otros comandos que se conformen queremos igualmente señalar en tercer lugar que frente a esta nueva remetida una remetida más del imperialismo norteamericano contra los pueblos que defienden su dignidad que defienden su soberanía que defienden sus principios como lo es el pueblo de Cuba el partido comunista de Cuba y su dirigencia queremos expresar desde el partido comunista de Venezuela nuestra solidaridad y el rechazo a las amenazas y a las acciones que desde el más alto funcionario del gobierno norteamericano el presidente de los Estados Unidos ha señalado contra el hermano pueblo cubano señalado reiterar nuevamente fortalecer porque eso no se ha abandonado fortalecer todo lo que tiene que ver con las agresiones la política de agresión la política criminal del bloqueo norteamericano contra Cuba todo lo que ha sido la agresión conformada por los actos terroristas contra el pueblo cubano en sus distintas expresiones el presidente de los Estados Unidos ha declarado que retomará con más fuerza esas acciones las agresiones contra el pueblo cubano y contra el pueblo latinoamericano contra nuestra América no han cesado ni un solo momento a lo largo de estos últimos 300 años en contra por parte del gobierno norteamericano han tomado distintas formas distintas expresiones pero han sido agresiones contra nuestros pueblos y hoy cuando una vez más se declara y se reafirma que estas agresiones se erigirán con mayor fuerza el partido comunista de Venezuela rechaza estas políticas del imperialismo norteamericano de dominación de agresión contra nuestros pueblos y por supuesto entonces rechaza y condena estas agresiones y por supuesto reitera la solidaridad con el hermano pueblo cubano queremos señalar igualmente ya o finalmente todo lo que ha sido la actuación de la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz que continúa legitimando la violencia fascista y todas las consecuencias que de ello se ha venido dando más de 70 muertos a lo largo de estos días más de dos meses de acciones terroristas y mercenarias por parte de estos comandos subordinados a toda una política que imparte el imperialismo norteamericano y la fiscal general de la república se ha hecho parte con su actuar ha venido legitimando estas acciones fascistas y terroristas ha venido legitimando toda esa política de violencia y de agresión contra el pueblo venezolano sin garantizar sin garantizar el funcionamiento del estado de derecho el ministerio público es quien tiene la titularidad penal la titularidad de la acusación en Venezuela el ministerio público hoy forma parte de una tendencia política no garantiza el estado de derecho legitima estas acciones de violencia de terrorismo vandálico que se viene desarrollando entonces por esa derecha esa misma derecha que continúa con acciones que hemos evaluado y considerado en su momento y reiteramos acciones que son traición a la patria que ponen en peligro la seguridad de la nación que ponen en peligro la seguridad de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo hoy dirigentes de esa oposición están reunidos en México donde se celebrará la 47 asamblea de la organización de estados americanos promoviendo acciones en contra de la patria bolivariana en contra del pueblo venezolano intentando que se abra el cauce para la injerencia que se abra el cauce para la agresión de nuestro país y actúan entonces a lo interno elevando tratando de incrementar la confrontación que haya una confrontación cada vez más abierta y que eso puede abrirle cauce entonces a una guerra civil en nuestro país y que abra la justificación el cauce a una agresión y a una intervención extranjera nosotros denunciamos estas acciones que vienen desarrollando esta derecha históricamente subordinada y asociada al imperialismo norteamericano cuando fueron gobierno así actuaron hoy actúan desde la oposición y desde un escenario como la asamblea nacional un poder del estado venezolano y alertamos a nuestro pueblo alertamos a nuestro pueblo a la máxima unidad a trabajar en la conformación del frente popular antiimperialista y antifascista que logre la máxima unidad del pueblo venezolano de los trabajadores y trabajadoras de las mujeres de la juventud de los estudiantes a todos los sectores patrióticos antiimperialistas democráticos de nuestro país estando no de acuerdo incluso con políticas del gobierno pero en rechazo total y contundente a las agresiones del imperialismo a la injerencia de las potencias económicas foráñas fortes de las potencias